Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de la televisión pública. Vamos ya a contarles lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. Después de que se iniciase hace casi un año el proceso de entrega por sorteo de las 317 viviendas de Loma Colmenar, este martes finalmente se hacía entrega de las llaves a las 44 familias del primer bloque. Un día emotivo y esperado. Vean. Tras casi un año de espera en torno a las 11 de la mañana de este martes, finalmente los adjudicatarios de las viviendas de Loma Colmenar recibían las llaves que abrían las puertas de lo que a partir de hoy es su nuevo hogar. Uno de los momentos más ansiados para muchas familias que luchaban por que su nombre saliese entre las listas de los beneficiarios. Los vecinos describen con desesperación el largo proceso que les ha tenido expectantes durante todo este tiempo y que algunos incluso pensaron que nunca llegaría. Esta mañana la suerte cambiaba para las 44 familias del primer bloque de Loma Colmenar. Con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, Sandra vivía así los primeros instantes de su llegada. Muy emocionada porque es la primera que he vivido esto con mi novio y la verdad que estábamos esperándolo. También ha sido un día especial para Rachida. Después de casi 14 años esperando su turno, hoy por fin cumplía uno de sus mayores deseos. Con palabras de emoción y todavía asimilando la noticia, nos recibía esta mañana con alegría en lo que ya es su casa. Preciosa, de sueño, una casa de sueño. Un montón, la verdad que sí, no nos lo creíamos. ¿Te lo crees siempre cuando se ha abierto por primera vez? Me tiembla la pena todavía, parece que estoy bailando. Muy feliz, la verdad. 44 viviendas que hoy ya cobran vida y un día que para muchos será sin duda uno de los más felices y recordados. Y hoy de nuevo ha habido pleno, en este caso sesión de control al Gobierno. Caballas ha presentado una interpelación al Pleno de la Asamblea relativa a informar sobre el número de alegaciones presentadas al Plan General de Ordenación Urbana. El grupo de la oposición pide al Gobierno más claridad en la redacción del documento para que cualquier ciudadano pueda opinar y debatir sobre el PGO. Juan Luis Arostegui ha asegurado que el PGO es un documento de importancia política que también hay que debatir desde el punto de vista social. Desde Caballas consideran que el PP aborda de una manera equivocada el documento porque, dicen, no informa con claridad ni a la oposición ni a la ciudadanía. El Gobierno tiene a nuestro juicio la obligación de promover un debate, de explicar a la ciudadanía lo que está haciendo, no los informes técnicos preceptivos, no la contestación a las alegaciones que eso es un procedimiento regulado que marca la ley y en el que efectivamente hay una parte de trabajo técnico de manera indudable. Lo que estamos hablando es del debate político y social que también tiene el plan general de manera, a nuestro juicio, obligatoria. Ustedes tienen que explicar a los ciudadanos, ustedes tienen que contar a los ciudadanos qué están tramando para el futuro de esta ciudad. Arostegui se ha referido a que la oposición fue convocada a una comisión informativa un viernes a la una de la tarde durante 20 minutos. Por su parte, el consejero de Fomento, Néstor García, ha respondido que al grupo de la oposición pueden no gustarle los medios que utiliza el Gobierno, pero que el PGO ha estado durante dos meses a exposición pública, tiempo en el que se han recibido 82 alegaciones y tan solo una de un partido político, en este caso Caballas. García insiste en que el objetivo del Gobierno es conseguir el mejor documento posible que sustituya al anterior que se encuentra obsoleto. Así que me comprometo a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, a intentar intensificar ese debate político y abrir los brazos una vez más a todo el partido político para intentar enriquecer. Ahora, también me gustaría que eso después se hubiera reflejado en unas votaciones, en un mayor número de votos para aprobar el plan, porque sintamos todos que el plan es un documento conjunto de todo y no de los 13 del Partido Popular. El Serrallo contará con servicio público de autobuses a partir del 8 de septiembre, atendiendo así al Gobierno a los vecinos de esta zona con el inicio del curso escolar. Así lo ha anunciado en la sesión ordinaria de control de la acción del Gobierno la consejera de Sanidad, Consumo y Menores, Adela Nieto, en respuesta a una interpelación presentada por el Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía, que preguntaba por la instalación de las nuevas paradas que se acordaron en pleno. Nieto indicó que Calamocarro también contará con autobús. MDIC ha pedido también una parada para Loma Margarita y Cortijo Moreno. El paso fronterizo del Tarajal 2 ha vuelto a ser tema de controversia en el pleno de esta mañana. Ante su próxima apertura, a finales del mes de septiembre, el grupo parlamentario Caballas ha solicitado conocer las medidas que adoptará el Gobierno de la ciudad en la zona. La diputada de Caballas, Nayad Mohamed, ha preguntado en la sesión plenaria de hoy qué medidas pondrá en marcha el Gobierno de la ciudad para la apertura y funcionamiento del Tarajal 2, tanto los servicios gestionados directamente como los contratados con empresas privadas. El consejero Emilio Carreira ha enumerado algunos de esos servicios, como una dotación permanente de la policía local, la implantación de una oficina de servicios tributarios que cumplirá funciones de información y control de bultos o la incorporación de un servicio extraordinario de limpieza en los aledaños del polígono. Mohamed ha respondido instando al Gobierno a que por fin cumpla con el plazo de apertura para finales de septiembre, porque al parecer de su grupo todo lo que tiene que ver con el Tarajal 2 se ha convertido en un despropósito. El consejero de Medio Ambiente ha arremetido contra esta intervención explicando que ha sido el Gobierno de Marruecos quien ha sugerido esta fecha de apertura. Carreira ha confesado que demasiado hace la ciudad por el Tarajal cuando en realidad se trata del único centro comercial privado con atenciones de servicios públicos, debido a su singularidad por estar en zona fronteriza y por el tipo de comercio que realiza. Educación ha convocado los premios de excelencia académica dotados con hasta 6.000 euros. A partir de mañana hay 15 días para presentar las solicitudes. Las distinciones reconocen el esfuerzo y el calento de los estudiantes matriculados durante el curso pasado en enseñanzas oficiales, universitarias o artísticas. La Consejería de Educación y Cultura ha convocado los premios de excelencia académica del curso 2015-2016 que reconocen el esfuerzo y talento de los mejores estudiantes que hayan estado matriculados en enseñanzas oficiales, universitarias o artísticas el curso académico pasado. La concesión de estos premios es de 6.000, 3.000 y 1.000 euros en régimen de concurrencia competitiva. Los beneficiarios deben poseer la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea. Residir en Ceuta y tener una nota media mínima de 8 puntos si se trata de enseñanzas técnicas de ciclo corto y largo, estudios de grado de Ingeniería y Arquitectura, enseñanzas artísticas superiores, estudios de medicina, dobles titulaciones y simultaneidad de estudios, y de 9 puntos en el resto de los casos. Los interesados deben presentar su solicitud debidamente cumplimentada y la documentación requerida durante los 15 días naturales contados a partir de mañana miércoles en las oficinas del Registro de la Ciudad. El primer semestre del Programa de Integración Laboral de la Obra Social La Caixa Incorpora ha conseguido facilitar el acceso a 15 nuevos puestos de trabajo en la Ciudad Autónoma de Ceuta durante estos seis primeros meses del año. El acceso a estos nuevos empleos ha sido posible gracias a la implicación de cinco empresas ceutíes en este proyecto de responsabilidad social y empresarial de la Caixa. Además, la Asociación Cultural Gutenberg es la encargada de desarrollar el programa a través del grupo Incorpora Andalucía. Un joven subsahariano se ha encaramado esta mañana a uno de los tejados en el acceso del Biuz, donde ha permanecido poco más de una hora. Ha logrado entrar desde la parte marroquí. Finalmente, gracias a Cruz Roja, es la que ha conseguido que el joven bajase y lo ha trasladado al Hospital Universitario para realizarle un reconocimiento médico. A primera hora de la mañana llegaba a nuestro puerto el buque Osterdán, que, consignado por la empresa Salamicia, ha atracado en el Muelle España. El crucero ha llegado a Ceuta, procedente del puerto de Almería y su próximo destino es Marsella. Es la tercera vez que realizaba escala en nuestro puerto en lo que va de año y tiene previstas nuevas escalas. Este crucero lleva a bordo cerca de 2.100 pasajeros, la mayoría británicos y estadounidenses y alrededor de 800 tripulantes de distintas nacionalidades. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Mañana tendremos un día muy nublado y viento de levante. La máxima será de 30 grados y la mínima de 24. Y el jueves, posibilidad de que caigan algunas gotas de lluvia. La máxima será de 29 y la mínima de 23. Continuará el viento de levante. Las farmacias de guardia para el día de hoy en el centro es la farmacia Partida, en el Paseo del Rebellín, número 7. Y en el campo exterior, la farmacia Almadraba, en la avenida Martínez Catena, sin número. Y el número premiado de la Cruz Roja ha sido el 484. 484. Bien, pues es todo. Hasta las ocho y media. Regresamos para actualizar toda la información del día. Gracias siempre por su atención. Adiós. Gracias.